Si yo soy el más crack, mira, 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 es que miren, miren, miren como se ve LOL LOL Muy buenas a todos chicos, que tal, como están, bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Nos encontramos en el servidor de AkarCraft, si no mal recuerdo Y quiero que vean esto de las animaciones, o sea, está increíble Y está totalmente increíble, así que nada chicos, de esto se va a tratar todo el video de hoy Jugando unas partidas de Skywars con estas animaciones, así que nada chicos, vamos con la primera partida Y comencemos con el video Muy chicos, estamos de vuelta en la primera partida, estamos en el mapa de internet Si no me equivoco, si no me equivoco, esta es la isla de Sky, ve, no me hagan mucho caso, pero creo que sí Y, 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 miren, miren, es que se ve, se ve, se ve genial Es como que otro juego totalmente, como que, o sea, eso no lo tiene por default Minecraft, ¿sabes? Eso no lo tiene por default, es genial ¿Estoy grabando? Pues sí compañero Yona, estoy grabando Cubo, ¿me saludas please? Un saludo para Joshine, Joshine Normalmente no me fijo en el chat porque me distrae mucho del comentario Pero en esta ocasión, sí, sí que me fijé Oye, 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 ¿qué está pasando con mi esquina aquí? ¿What? Estoy vibrando, LOL Soy como, soy como un celular, ¿sabes? Exactamente como un celular Esto aquí Y, con esto tengo, ¿no? Sí, suficiente Suficiente Oye, ¿cómo subo las escaleras? A ver, espérate, espérate, espérate LOL A ver, espérate, espérate Me puedo quitar esto Quiero saber cómo No, esto no Esto sí lo quiero, esto ¿Cómo subo las escaleras? LOL No, 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 no juegues, no juegues No juegues ¿Qué? Ahí está, ahí está Si me están haciendo team, no veo, ¿eh? No, 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 no No quiero team, compañero No quiero team, por favor Espérate, espérate ¿Por qué no puedo? Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Genial, genial, genial Vente, perro, vente Vente A ver Este mod es para la 1.8 Oye, compa LOL Que tiene empuje Me... Vamos a por él, vamos a por él Espérate Vamos a... Vamos primero a por él ¡No juegues! No, no, no O sea, era imposible, ¿sabes? Si tenía a alguien Haciéndome bobo Spamming Desde allá Y yo aquí sin Sin una protección Pues era un poco imposible ¿Sabes? ¡Uy, chicos! Estamos de vuelta En la siguiente parte ¡Oh! Este mapa no me acordaba LOL LOL, LOL, LOL Está bastante interesante Cigarrillo YouTube ¿Quieres una foto? Pues yo te doy O sea, si te veo Pues te la doy ¿Sabes? Si no, pues no Please foto Sí, sí, yo te la doy Calmado, calmado Cálmate, cálmate Y... O sea, a ver La animación Tiene una animación Para todo Para correr Para shiftear Mira, 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 mira Está bien épico LOL A ver, aquí Y... Con esto No, no es No es Craft Reams Para que abran los cofres Cubo No es Craft Reams Este puede romperlo Sin ningún problema Sin ninguna preocupación ¿Sabes? Aquí hay otro cofre Si no me equivoco Y aquí hay otro Y con esto Ya tenemos full diamante Ajá, pues casi Casi, casi Está aquí Aquí, no Eh... Así, ándale Así mero Así mero Ahora sí, mira Compañeros Esto, esto Va a ser lo mejor De todo el... Del video, eh Esto va a ser lo mejor De todo el video ¡Calmado! ¡No! ¡No, no, no! LOL O sea, hasta me había salido Un pedazo de... De puente así recto O sea, este pedacito LOL Estuvo bastante épico, eh Muy chicos, estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa de internet Se ve genial esto Así como que pum, pum, pum ¿Ni puedo hacer shift? Sí, pero como que el shift Casi no se ve, ¿sabes? Así que... Oh, otra cosa A mí no me ven con estas animaciones O sea, por ejemplo Este chico de aquí O este de aquí O ese Me ve así normalito O sea, no es ningún tipo de hack Ni mucho menos, ¿sabes? O sea, esto es como que Unas animaciones y ya está De hecho, tiene un menú Con el que lo puedes abrir Que es este aquí Como que player Y aquí Quién sabe cómo se le mueva, ¿sabes? Pero yo Yo nomás lo descargué Pues para tener un video diferente ¿Sabes? Si no me elegí Soy lo suficientemente Inteligente para hacer eso ¿Sabes? Es que estoy acostumbrado Ahora a Crash Reams Ayer, anoche Me estuve jugando Un rato bastante largo Y... Estuve tomándome Pues fotos Con todos ustedes Estuvo bastante interesante ¿Sabes? O sea, no fue tanto de PvP Fue más como que De tipo práctica Para hacer Para que me saliera esto Que viene siendo El Brissile Bridge Ándale, eso Que viene siendo No, no No juegues No, juegues No, no, no Por favor Es que me distrae mucho El hecho de que Tengan las armas Así como que diferentes Vamos a ver Cómo se ve Alguien más jugando Es que realmente Se ve genial ¿Eh? Miren, 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 miren ¡Lol! A ver Que pone un puente Es que se ve genial Se ve estupendamente genial ¿A qué otro? Bueno, ya vamos a la siguiente Y continuamos con el video Bueno chicos Estamos de vuelta A la siguiente partida Eh, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué les parece? Si directamente En vez de agarrar ese cofre Voy a por el de ahí Sí, sí, sí Vamos a hacer eso Para que quede como que Una partida Shida ¿Por qué? Porque pues todas son así Como que agarro este cofre Agarro el otro cofre Pero No voy a hacer el Brissile Voy a hacer O sea, voy a hacerlo normal O sea, como Como yo lo sé de toda la vida A menos que hayan puesto cofres OP Pues ahí ya estoy muerto ¿Sabes? Pero creo Creo y espero que no ¿Sabes? Vale, hasta luego compañero Ahí yo rompo este cofre Ahí está Ahora rompo el de abajo A ver ¿Me vas a dejar bajar? Sí, sí, sí Sí me deja Ahí está Y me pongo esto Esto de aquí Aquí Esto y esto Aquí está Perfecto, perfecto Vamos, vamos, vamos Debería ir a mi isla Sí, ¿verdad? Yo creo que sí Para ir a agarrar esos cofres Que están ahí Yo creo que en eso Sí me van a tocar Una buena armadura A ver, estoy aquí Y tengo pantalones Eso ya los tengo Y esto de aquí Aquí, perfecto, perfecto Mira, 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 mira Cómo se ve la pelea Que se ve genial A ver, de acá No, bueno Eh, compañero Oh, de diamante, de diamante Eso me gusta más Eso me gusta más De aquí Y perfecto Perfecto A ver Eh, manzanas Y esto por aquí Perfecto Esto A ver, este chico de aquí Va a venir hacia mí Sí, ¿verdad? Sí, va a venir No, 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 no Que me rectea Que me rectea Que me rectea, dice Claro que no, compañeros Si yo soy el más crack Mira, mira, mira Es que miren, miren, miren Cómo se ve LOL LOL Y luego Puedo hacer así como que Como que Pero no sé cómo O sea, que arrastre la espada ¿Sabes cómo? No, no me sale Y luego cuando camina Sale esta así Tranquilito ¿Cuál prisa? ¿Sabes? Aquí, aquí caminando ¿Qué, qué, qué cuentan ustedes? Es genial A ver Eh, faltan todavía dos Bueno Falta uno No, dos Falta, sí, falta uno Estamos uno versus uno Y Si no Si la lógica no, no falla Debería de estar por aquella posición Así que vamos a ir para allá Lo Pues GG GG, compañeros Único Estamos de vuelta en la última partida Bueno, espero ya esta sea la última ¿Sabes? Porque a lo mejor yo me caigo Y pues ya no vendría siendo la última Y También hay que aclarar Este Este video Exactamente Este video No es como para decirles que Que soy O sea Para hacer una Súper buena partida O así, ¿sabes? Porque aquí lo importante Y lo interesante Es el El mod Ah, por si tienen duda Cual mod es Voy a dejar el nombre en la descripción Y ya ustedes investigan Cómo se instala Cómo está todo el rollo Porque Pues ese es otro Eso es otro campo ¿Sabes? O sea, yo nomás Aquí vengo a entretener Y no vengo a hacer Como que un tutorial De cómo se instala Bueno, hombre Si me lo piden demasiado así A morir Pues a lo mejor hice hago un Un tutorial Pero Pero pues ya les digo yo que Ese no es como que mi campo ¿Sabes? Aquí mi campo es jugar Y ya está A ver, esto Y Ojo Me tocó Buenas Buenas cosas Bastantes buenas cosas Vamos a ver Compañero Que te matan Que te matan Es que eso de que se den la media vuelta Me distrae Me distrae de una manera Bastante Intensa A ver De aquí Esto aquí Y Es que parece que me están exorcizando De aquí del mugre inventario ¿Sabes? Mugre bugazo que hay Ah, mira Hay un team aquí Espérate Me dispararon una flecha Ah, no No Wow, wow, wow Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Mira, mira, mira Ya le fueron al team Hola crack Hola Crack No No Uf Uf Pensé que me iba a matar Pensé que me iba a matar Ahí viene otra Ahí viene otra Espérate Que me pongo la espada buena Me pongo esta armadura Aquí como que no lo he visto No lo he visto No lo he visto Aquí esta va a ser la última partida ¿Qué onda crack? ¿Qué onda? Y tú también ¿Qué onda? A ver El kit Ah, ya me lo elegí Ya me lo elegí Cubo eres el mejor Gracias Un saludo crack Un saludo Y también para Yona Para 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 todos los que están aquí ¿Sabes? Porque igual Y decir los nombres De todos Se acaba la partida ¿Sabes? Se acaba la partida Vienen a por mí Me matan Y pues Ese no es el chiste Así que vamos a Vamos a Vamos a reventar A todo mundo ¿Sí? Pero Para reventar a todos Hay que hacer Dice la leyenda Que tienes que hacer un brisil ¿Sabes? Tienes que hacer un brisil Andale así Así crack Así Ah es que eres suscriptor No, no, no No Míralo, míralo, míralo Míralo O sea Bueno Es que También te traicioné un poco ¿Sabes? Espérate, espérate Déjameme como la manzana No me hagas team No me hagas team Por favor No me hagas team Porfa, porfa, porfa Es que quiero que salga Una partida mejor Que viene Que viene No, no, no Ahora sí me revienta Ahora sí me revienta Ahora sí me revienta Me revienta Que me revienta No, 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 no No, 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 no No, 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 no Que podemos, que podemos Que podemos No, no Y bueno chicos Esto ha sido todo por el video del día Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Y pues Pues si te quieres suscribir Pues estaría mejor ¿Sabes? Que más que mejor Que si te quieres suscribir Así que nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!